Música 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 en el sol, yo soy el detector de throw, tú no sabes de robar y yo te quiero, rena, desintegro, cállate en el rap, yo fluyo como esto, tú no sabes que hermano, vete a tomar el prospecto porque el sitio fluye como el dicta del puto río Ebro, estoy así mamones, yo no vuelvo a traves, ni con mis acciones, yo resuelvo todas las cuestiones, tú no sabes que es el rap, o si no comparen un recasado con filosofía de Sigmund Freud, es así, demasiado guapo con decir, no sabes hacerlo conmigo, que ya duermo a ti, tú eres un toy que no sabe y escribir y yo después por el culo voy a la pista de esquí, me meto rimas en el campo te quedas rojo, yo contrabajo, yo que soy rojo, el contrabajo, contrabajo, llegas pronto ok, paso a la foto y después yo le hago suelo, eso sí, hermano, yo sé que me sobro, en el radio sabes que siempre lo conozco, no te doy el visto, bueno, quiero seros, y tú no mereces nada vez, tienes toda la cara de a bordo, ¡Tiempo! ¡Vamos! Ok ¡Tiempo! ¡Yo! Mira como sacan las venidas, venidas abortivas, no sabes ver si tú ya se aproxima, que haya depredado de yo, quieres pagar o el buque sin disciplina, mares es un pulvín, hinchas cocaína, yo te estoy creciendo todas las rimas, tú no sabes, malapaca, dime que el panel de las mercades, tú no sabes, malapaca, esto ha sido un pedacabi, después de ir a la luna y tú te quedas grave, yo, llora los graves como sabes, los dos hijos saben que te sacan, son quien te desame, el chito te vas, que a tú ya es grande más que no darte, porque el chito que va en el cambio, y tú no sabes, sigo a la red, se escucha ruido, ¿o qué hermano? Tú soltas ritmo sin sentido, mejor poder guido, negativo, siempre es digno, de nuevo, tú sabes que yo es la forma del cambio vecino, sino de nuevo yo te confino, el mundosito sabe borrarme la boca como ganadino, que ya tengo el ritmo, Dios que no testigo, tiene toda la cara de un esmigol, esmigol definitivo, cabrón, te voy a tocar hasta la deca azul, te va hasta el ritmo con el tron, no se me traba en el mundo, es tu rap, vengua, viste el de deca top, tú no sabes, se caen, 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 el mundo sabe la manera que el juez ha sido, ya tiene cuidado, el mundosito igual, arriba fiesta, tú, trapé al ritmo, si me resuelves tiempo, puto ruido no he hecho horas, en dos, 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 en dos. Tío, voy a ganarle, no hay ningún problema, porque sabes que me sobran los problemas los es tranajemas. en mi voz eres pura crema, dedíqueme a eso que en maderas da la pena. Madre mía fue yo a la humanidad, es porque saberes que fue yo en mis instrumentales, No te he entendido nada, es menos entendible que este pavo en semifinales, madre mía Sabes que aquí jodo sus planes, de una fatada yo lo mando a estas planes Hermano, tú llevas dos pendientes, pero el público está pendiente de que hoy esté mucho grande Madre mía, si eres un tonto y encima un zoquete Gracias, campo, el equipo G7, por ponerme en semifinales a este paquete Me cago en la puta madre, hermano, sabes que aquí lo sabe toda la gente Hermano, el cálculo caliente de ganar y aún así puedo ir de prepotente Me sale encima de la cabeza, no te presto atención a ti y se la presto a la cerveza Me sale el asunto y esta noche en Molina nos pegamos la fiesta juntos ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Madre mía, Roberto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!